Hola amigos, hoy estamos desde la Facultad de Geología y Geográfica de TCU. Vamos a hacer un pequeño recorrido por el campus y a conocer a algunos extranjeros que cursan sus estudios aquí. Ellos nos quieren contar su experiencia, sobre sus prácticas profesionales y nos quieren mostrar los laboratorios con los que cuenta la universidad. Vamos a conocerlos ya. Se considera que el año de fundación de la Facultad de Geología y Geográfica es 1933. Sin embargo, desde 1917 se empieza la formación de geólogos y geógrafos en la universidad. Esto significa que TCU ha estado formando especialistas altamente calificados durante más de 100 años. Estamos en el primer laboratorio. Vamos a conocer a una estudiante de Laos. Ella nos va a contar un poco de su experiencia estudiando en TCU. Hola a todos, mi nombre es Suwana Won Udom Thon. Estoy estudiando en Laos. Ahora, estoy estudiando en la Facultad de Geología y Geográfica de la Facultad de Geología. Para mí, para mi experiencia, es una buena experiencia para los estudiantes internacionales. Porque tenemos un cambio para disfrutar con la naturaleza, tener un buen amigo, tener un nuevo amigo y un buen amigo con los amigos en nuestra grupo. Hoy la Facultad forma profesionales geólogos, geógrafos, hidrólogos, meteorólogos, ecólogos, geoecólogos, paleontólogos y demás, cuyas actividades se basan en el uso de todo el conocimiento acumulado por la humanidad y en base a las ciencias exactas sobre la Tierra. Este año tenemos alrededor de 1.000 estudiantes en la Facultad, entre los cuales hay nacionales y extranjeros. Los estudiantes de América Latina que estudian en la Facultad de Geología y Geográfica de TCU vienen principalmente de Ecuador, Perú, Colombia, Brasil y El Salvador. Hola a todos, mi nombre es Felipe, yo soy de Colombia, estoy en el último curso de Ecología en la Facultad de Geografía. Les presento acá, este es uno de los laboratorios de geocronología y geodinámica. Con estos laboratorios podemos saber la edad de las rocas y minerales que encontramos y pues acá los analizamos en la universidad. Especialistas de la Facultad de Geología y Geográfica, junto con sus colegas de la Universidad de Carton, Canadá, están compilando mapas detallados de fragmentos de la superficie de Venus. Esto hace parte de la cooperación internacional y científica que tiene el TCU. En TCU estamos capacitando a estudiantes que comprenden los desafíos del futuro, que pueden adaptarse fácilmente a un mundo nuevo que cambia constantemente. Ellos están listos para aplicar el conocimiento moderno y crear nuevas herramientas para resolver los problemas urgentes de geología, tanto en Rusia como en todo el mundo. La Facultad de Geología tiene nueve departamentos, siete laboratorios de investigación y tres museos. Contamos con laboratorios de investigación de micropaleontología, también de ecosistemas continentales mesozoicos y cenozoicos, laboratorios de investigación de geocronología y geodinámica, además de laboratorios de geomapas, petrología estructural y minera genia. Eso lo que hacen es que le mandan un plasma, nosotros tenemos acá, le envían un plasma al mineral y así mismo podemos identificar cuál es el contenido del mineral, su fórmula química, su compuesto, para así mismo saber qué paso a dar. Bueno, quiero comentarles mi experiencia acá en la Facultad de Geología. Estudiar en esta Facultad ha sido una de las experiencias más enriquecedoras que he tenido en mi etapa estudiantil. He tenido diferentes oportunidades de conocer diferentes personas y culturas de otros países, también viajar dentro de Rusia y conocer diferentes paisajes, diferentes culturas dentro de Rusia y así mismo como viajar a países cercanos que quedan cerca de Rusia. A los estudiantes que estén interesados en estudiar en nuestra facultad, los invito a que busquen por internet y busquen nuestra universidad y se enteren de las posibilidades y las ofertas académicas que ofrece la Universidad de la TGU. La Facultad cuenta con un museo mineralógico, paleontológico y legiológico. De los tres museos que tiene nuestra facultad, el que más me gusta es el Museo de Paleontología. Se encuentra un mamut enorme, un mamut picante, en todo el centro del cielo. Entonces es súper interesante. En 2008, científicos de la Facultad de Geología y Geográfica de TCU descubrieron un nuevo género de dinosaurios, el Sibirotitán, cuya longitud podría alcanzar hasta los 20 metros y pesar más de 50 toneladas. Este es uno de los sitios favoritos de la Universidad. Como les decía, nuestro amigo mamut está acá en presencia con nosotros. No solo en este museo se encuentran los fósiles de mamut, sino de diferentes animales prehistóricos, como también plantas, hojas, de diferentes especies de seres vivos que ya no existen. Es súper interesante ver toda esta enorme colección que posee la Universidad. Las primeras colecciones paleontológicas de la Universidad comenzaron a formarse con su apertura en 1888. Tenemos las colecciones más raras de sitios perdidos, conservadas con mucho cuidado en nuestro museo, lo cual no solo tiene un gran valor científico, sino también histórico. Otra de las colecciones importantes del museo son los famosos esquistos de Solengofen, que son huellas dejadas en piedra por peces, algas, libélulas, arañas, cangrejos y moluscos. Por eso, el museo es un orgullo para la Universidad, ya que representa una de las mejores colecciones de las primeras plantas terrestres del mundo. Además, en este lugar, todos los días los estudiantes realizan prácticas y trabajan en investigación de fósiles de dinosaurios. Desde 1990, el museo ha estado desarrollando nuevas direcciones e investigaciones en el estudio de la fauna de mamús y dinosaurios del Cretáceo. La exposición presenta esqueletos reconstruidos que pueden ser vistos en exhibición todos los días en el Museo Paleontológico del TSEO. En la exhibición encontramos moluscos y conchas de la época del Cretácico, así como mamús, pisontes y rinocerontes lanudos. El segundo año de mi carrera, tuve una materia que se llama paleontología. Una de las tantas tareas que tuvimos fue dibujar fósiles, diferentes tipos de fósiles, conchas, diferentes, o sea, muchísimos tipos de conchas. Uno de mis favoritos que me encantaba dibujar era los trilobitos. Son diferentes especies de diferentes tamaños, diferentes formas, sus bigotes, la cabeza, la forma de su cuerpo, su esqueleto. Y hoy en día podemos encontrar el tataratatara, super tataranieto del trilobito, que son las cochinillas con las que jugamos, por lo menos yo alcancé a jugar con ellas en el colegio, que se hacen bolita. O bueno, en Colombia los cucarrones típicos, que son grises. Entonces, una pequeña experiencia que les cuento. Bueno, quiero invitar a todos los estudiantes extranjeros de Latinoamérica que se inscriban a nuestra universidad, a nuestra facultad y vivan esta gran experiencia. Este es el museo universitario más antiguo y más grande, más allá de los rurales rusos, y sigue prestando gran atención y ayuda a la labor científica y educativa. Estamos en el museo de minerología de la universidad. Este museo tiene una colección, un poco, casi de un millón de minerales, de diferentes minerales, como pueden ver. Los estudiantes, de acuerdo a lo que elijan en sus carreras, entonces pueden estar y visitar el museo y también hacer sus prácticas acá. Bueno, hace poquito nos encontramos con una colega, ella es de Kazajistán, que ya acabó en la facultad de Legía, hizo su magistratura, y ella se graduó en el año 2020, junto con Mónica y Santiago, dos chicos de Ecuador. Realizan diferentes tipos de investigaciones, con diferentes tipos de minerales, que encuentran los estudiantes en sus prácticas, de acuerdo a las diferentes regiones de Rusia, donde los envían, para hacer sus prácticas. El orgullo del museo son las colecciones históricas de muestras minerales de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, los cuales fueron recogidos en estudios de campo que tuvieron lugar en el continente asiático. Esto representa el fondo de oro del museo, con muchas colecciones reunidas durante muchos años de experiencia e investigación. El museo de minería fue fundado a la par con la universidad en 1888, y como se pueden dar cuenta, seguimos conservando toda esta vasta colección que les estamos mostrando acá. En 2014, los empleados del Departamento de Mineralogía y Geoquímica descubrieron nuevos minerales, Ferro Pedricita y Rosowsquita. De toda esta clase de minerales, ha sido de años y años de investigación y años y años de estudiantes que han pasado por las puertas de la universidad, diferentes investigadores de diferentes partes del mundo y han dejado cada uno su granito de arena, por decirlo así. A todos los estudiantes de diferentes facultades pueden visitar el Museo de Minería y también nuestros estudiantes de la Facultad de Geología para que vengan y estudien toda nuestra vasta colección. Así termina nuestro recorrido el día de hoy por la Facultad de Geografía y Geología. Hemos conocido mucho sobre los estudiantes extranjeros que cursan sus estudios aquí, sobre los museos y todas las facilidades que tienen para continuar su investigación científica. Estamos muy felices de abrir las puertas a nuevos extranjeros. Si tienen preguntas o quieren conocer de otras facultades, siéntanse libres de escribirlo en los comentarios y estaremos felices de contestarles. Bye.